Hola amigos de Comunidad Biker Hoy como no ha salido Paquito 206 porque tal el dentista Seré yo el cámara y el encargado de grabar el quinto intento de Alonso En la contraparada Adelante Alonso Está subido, ¿no? Adelante Alonso Hostia Alonso, Javier Antes había empezado más lento No empieces tan rápido Vuelo en centro, ¿no? Huelo en centro, ¿no? Gracias por ver el video